Y seguimos con más pronunciamientos, por cierto, de los sindicatos porque diversos sectores se han pronunciado. Por ejemplo, el que observamos en pantalla es el sindicato de ANDA y es que ellos también están exigiendo a los diputados de la Asamblea Legislativa mantener la emergencia porque señalan que es la única manera de controlar la pandemia. La cuarentena domiciliar es importante mantenerla, tenemos ejemplos de otros países, aquí nomás en Latinoamérica, en México, vemos cómo están quemando la cantidad de muertos, o sea, no queremos que El Salvador se convierta en un México, en un Ecuador, como otros países también están pasando. Entonces, vaya nuestro llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que también tomen cartas en el asunto y que este día a las tres de la tarde que se van a reunir aprueben la extensión de la cuarentena domiciliar por la vida del pueblo, por la vida de la clase trabajadora. ¡Gracias!